Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si de noche es joven mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Yeah, yeah Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si de noche es joven baby Yo quiero ser el dueño de tu piel